Buena tarde, el reto es que sea una buena tarde. Hoy queremos comentar dos aspectos, tanto los senadores y los diputados federales del grupo parlamentario del PAN. Voy a platicar algo sobre el Plan Nacional de Desarrollo y después vamos a regresar al tema que ha escalado y que seguirá creciendo, que es el tema de la pésima decisión en el tema de la salud para los mexicanos. Primero me quiero referir al Plan Nacional de Desarrollo y hacer un extrañamiento que estamos presentando para propuesta de la Comisión Permanente, porque a partir del lunes de esta semana el gobierno federal está en falta flagrante en lo que se refiere a la planeación del desarrollo. El artículo 30 de la ley de planeación establece que los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales deben publicarse en el diario oficial, en los propios previstos, en la propia normatividad y esto es seis meses después de la publicación. El Plan Nacional de Desarrollo, que es un pasquín, que no pasa el examen de medio término de cualquier materia de planeación en una universidad seria, se publicó el 12 de julio del año pasado. La fecha venció el 12 de enero, que fue el domingo anterior. Debió publicarse el 13 de julio, de enero. No ha sido publicado. Y esto no es una falta menor, porque por primera ocasión, después de la reforma constitucional de 2014, el Ejecutivo Federal estuvo obligado a turnar a la Cama de Diputados para su aprobación el Plan Nacional de Desarrollo. Llegó en los últimos minutos del 30 de abril, el último día del límite, y dos meses después, de conformidad con la ley, se procesó sin hacerle una coma de modificación, siendo una afrenta a México, al Congreso y a la propia investidura presidencial, porque nos entregaron dos documentos, y uno de ellos, el entonces Secretario de Hacienda, el doctor Urzúa, que fue el primer documento, tenía un poco más de elementos programáticos. El que se conoció aquí es solamente una suma de ocurrencias aleatorias que no tienen mayor sentido. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque el Plan Nacional de Desarrollo es obligatorio para el Ejecutivo Federal y para todas las dependencias del sector federal, y sirve para concertar y para coordinar esfuerzos con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales. Ahora viene la presencia más detallada, y por eso la ley establece la necesidad de que los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales se pongan en consulta. Sabemos de algunas consultas aisladas que se hicieron, pero entonces, en pocas palabras, hoy el gobierno federal tiene un libro en blanco o un libro en negro, según se quiera ver. Parece más negro por la opacidad y parecería blanco porque no tiene tarea, no tiene manera de darle objetivos, metas, indicadores, calendarios y programas en la propia actividad. Entonces, hoy estamos poniendo este punto donde primero estamos haciendo un extrañamiento al presidente de la República para que cumpla la ley de planeación y se haga la publicación correspondiente. Segundo, para que se exhorte a todo el presidente de la República a que corrija esta omisión de los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales. Y finalmente, para que la Secretaría de la Función Pública haga la investigación necesaria, empezando por el presidente de la República, siguiendo por el secretario de Hacienda y todos los responsables de los programas, porque aquí hay una omisión y debe haber una investigación y una sanción. Ese es el primer tema que queremos compartir. El segundo es el tema de salud. Los compañeros del Senado tienen la palabra. La senadora Alejandra Reynoso. Gracias, coordinador. Muy buenas tardes. Pues miren, para compartir con ustedes que el día de hoy el parlamentario del PAN estará presentando tanto una iniciativa, que desde ayer lo compartíamos, en donde queremos que se cumpla la palabra del presidente. Si él habla que el servicio de salud será gratuita, pues nada más queremos que lo diga con todas sus palabras la ley, porque además pareciera que su reforma al Insabi, sin querer corregir y sin querer atender las advertencias que hicimos, pues ha traído muchas confusiones. Y también ha traído, por supuesto, el daño a la economía de las familias y lo más grave, el daño a la salud de miles y millones de mexicanos. Y por otro lado, también se estará presentando el punto de acuerdo para llamar a una reunión de trabajo al secretario de Salud y al titular del Insabi. No puede ser posible que estemos a 15 días de que arrancó un instituto de salud que además pretendía, o al menos eso prometían ser perfectos porque el anterior y el Seguro Popular para ellos no funcionaba, no pueda tener la claridad en la operación el día de hoy. Y sigan las contradicciones entre el secretario de Salud, entre el titular del Insabi y el propio presidente. Un día declara el presidente que absolutamente todo será gratuito, otro día declaran el Insabi, no se preocupen, antes del 24, pero luego también el titular habrá cambio de atención en el 2020. La gratuidad hasta dentro de cinco años. Eso no dice la ley. Eso no dice la ley y queremos ayudarle al presidente a que lo que dice en sus mañaneras, pues realmente lo diga la ley. Pero queremos que den la cara, queremos que vengan los funcionarios a la reunión de trabajo, queremos que nos expliquen tantas contradicciones y también lo que es importante, no puede esperarse las especialidades ni los niños y niñas con cáncer hasta diciembre para que haya medicamento y para que los puedan atender. Arrancó el año con muchos problemas en lo más valioso que es la salud. El lunes lo decíamos, hay desabasto de medicamento para atender a niñas y niños con cáncer. Regresaban a los papás, les dijeron que hoy volvieron a acudir los padres de familia hoy al hospital Federico Gómez, sigue sin haber el medicamento y el cáncer no espera, no espera a que la Secretaría de Salud se ponga de acuerdo en declaraciones y en la operación. Por eso es importante y esperemos que Morena tenga la sensibilidad para que vengan los funcionarios para que den la cara y para que expliquen el desastre del Insabi. No se puede poner en riesgo ni un día más la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Y si tanto promulgaron que sería gratuito, a ver si es cierto, por eso la iniciativa que se estará presentando para que sus dichos sean hechos, para que lo prometido sea una realidad. Y lo que no quisieron hacer caso, cuando lo advertimos en la discusión de este dictamen de que era imposible, incumplible y que no se le asignó el presupuesto correspondiente, pues simplemente queremos que si tienen la disposición y quieren que esto sea un hecho, tampoco hicieron caso en la transición. Entonces, urge esta comparecencia y lo hemos dicho siempre, estamos en la disposición, si quieren, de un periodo extraordinario para que el tema de salud se resuelva de una vez por todas. Estamos a sus órdenes, si tienen alguna duda. Un momento, por favor. Sí, la haremos, hará uso de la palabra la senadora Xochitl Gález. Simplemente para precisar, el sábado se cumple un año de las 136 personas que fallecieron en Tlaurilpan. Se presentó un punto de acuerdo de verdad básico para que estas personas fallecidas y las que quedaron con quemaduras, muchas en más del 70% de su cuerpo, fueran consideradas en el Catálogo Nacional de Víctimas, así lo establece la ley. Y el punto de acuerdo venía redactado en términos de la ley, o sea, no venía que se inscribieran. Y ahí me llama la atención esta doble moral de Morena, de pensar que todos eran delincuentes. O sea, el verdadero delincuente es el que abría las válvulas desde Pemex, que se les peló en sus narices, que era este Taui, o no sé cómo se llama, que ahora ya está el Intacual buscándolo cuando lo tuvieron a la mano. Entonces, considerar delincuentes cuando una mala estrategia de combate a huachicol generó una psicosis en este país, pues me parece grave. Entonces, bueno, ahí nos quedamos. A un año del accidente hay más de 500 huérfanos y esas personas no han podido recibir una indemnización como se debe. Les dieron 15 mil pesos que no les va a servir para sacar adelante a las familias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a preguntas. Margarita Nicolás, Cadena Raza. Buenas tardes, diputadas, senadoras. Diputado Romero, preguntarles, ¿les preocupa a ustedes como oposición o no de que al gobierno federal actual se le están acumulando amparos, denuncias? El Poder Judicial creo que va a estar rebasado con tanto documento por diferentes… Y bueno, y en este tema de la salud, que es tan importante, hace rato mencionaban que ahorita ya van 60 amparos para que el gobierno le suministre a los niños con cáncer estos medicamentos que no hay en el Seguro Social, no tiene el Insabi, y bueno, desafortunadamente algunos han fallecido en estos días. ¿Qué van a hacer aparte de que vengan los secretarios? Y obviamente que les van a decir lo que ustedes quieren escuchar, que sí se van a poner a trabajar, que sí va a haber medicamentos, pero que… Pero ojalá y vengan. Bueno, para la empresa. Ojalá y vengan. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en este tema? Y si emplazarían al gobierno del presidente López, pues para que diga cuándo ya va a estar el abastecido, estos medicamentos, sobre todo para los niños. Ya las cirugías, me dice. Gracias. Son tres temas que estamos presentando. Primero, es el reclamo, el extrañamiento para que cumplan la publicación de los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales. No es una falta menor, es una obligación. Tenemos un gobierno que no tiene hoja de ruta, más que un pasquín, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Segundo, en el caso de salud, la Comisión Permanente, estamos presentando un punto para que invite al secretario y al director de la Insalia a que nos explique todo esto. Y en paralelo hoy está presentando una iniciativa para llevar a gratuidad plena el servicio de la salud. Y el tercero es el caso lamentable de un año que se tendrá el próximo sábado. ¿Qué es lo que nos corresponde? La esencia de un parlamento es ser contrapeso del poder, del poder ejecutivo. Y nuestra obligación es darle seguimiento y control a las obligaciones que todos tenemos. Y en este caso, a niveles de escándalo, aparte de que no cumplieron lo que sigue del Plan Nacional de Desarrollo, es que el Insabi no tiene lineamientos, reglas de operación, manuales, calendario. Y en un país como el nuestro, donde acuden a servicios de salud pública en promedio un millón de personas, estamos hablando de un millón de personas que tienen nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. Hace rato vinieron unas madres que tienen hijos con cáncer. La enfermedad no espera. Nuestra obligación, y esperamos que la Comisión Permanente tenga sensibilidad, es llamar a cuentas al Poder Ejecutivo para que cumpla. Y en el caso de Hidalgo, para que le dé el seguimiento a estas tragedias que ocurrieron con una negligencia criminal. En el caso del Plan Nacional de Desarrollo, ¿ustedes esperarían que en el 21, una vez pasadas las elecciones para renovar Cámara de Diputados, y bueno, se dice que son como tres mil quinientos cargos que se van a renovar en todo el país, que después de eso ya estuviera funcionando o a lo mejor se esperan hasta el 2024? El Plan Nacional de Desarrollo se aprobó aquí a fines de junio. Sin objetivos claros, sin estrategias, sin metas, sin indicadores, sin calendario y su presupuesto. Y es precisamente en el nivel fino de la planeación donde los programas sectoriales, regionales, especiales, nacionales deberían de tener el trabajo necesario. Y prueba de la ineficacia, de la ineptocracia, de la improvisación, es el caso de salud. A quince días no hay ni siquiera el entramado administrativo elemental para que una persona sea atendida. Por eso nosotros lo que queremos es ayudar, y se presentó hace un momento por parte de la senadora Galvez, una iniciativa en el tema de salud para ayudar a eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Alfredo Flores de News México. Buenos días, damas y caballeros. Primera pregunta es, su opinión de que el hijo de Andrés Manuel López Obrador tuvo su hijo en Houston, cuando hace unos momentos la gente del PRD trajo a madres con problemas de que sus hijos no tienen medicamentos. Esa sería la primera pregunta, su opinión sobre este, pues que están anunciando por redes los llamados PG-Zombies, los PG-Bots, celebrando el primer nieto de Andrés Manuel, nacido en Houston, no en ningún hospital de México, ni siquiera particulares de México, lo llevó a Estados Unidos. Esa es una primera pregunta y ahorita les doy la siguiente. No, realmente bien. Muchas gracias, Combinador, compañeros, compañeros. Me parece a mí que el lugar de nacimiento de cualquier persona no debería de ser una nota más allá de la familia. En todo caso, esto que nos ocupa es que ante la desgracia que está ocurriendo en salud en todo el país, lo que tenemos como... Bueno, lo que le decía es que al final no debía de ser esta una nota, el donde nace un niño, y qué bueno que nazca bien cualquiera, el hijo de quien sea. Aquí el tema es que, ya se dijo, es recurrente en este país, en este gobierno, hacer las cosas sin plan, sin método, sin programa, sin objetivos claros. El Plan Nacional de Desarrollo que demanda precisamente el coordinador de los diputados del PAN, que se cumple, que se establezca, que se clarifique, plantea la posibilidad de eso, de cualquier cosa que se vaya a hacer en la materia que corresponda en el gobierno, que se pueda llevar a cabo de manera puntual y se le pueda dar seguimiento y se pueda evaluar para que podamos ver si está funcionando cualquiera que sea el plan en cualquier materia. Esto, por supuesto, que cuando se genera, como muchas de las cosas, a partir de ocurrencias y de cosas improvisadas, como lo del avión, como lo del tren Maya, como la refinería, como todas las cosas que se vienen haciendo, se genera también el insábil, sin tomar en cuenta lo que se advirtió. En la Cámara de Senadores se les dijo que esto que está pasando iba a pasar. Lo dijeron varios senadores y varias senadoras. Se les dijo que no era este el camino. Y sin embargo, hay oídos sordos y bueno, pasa lo que lamentablemente no quisiéramos que pasara. Y claro que ante toda esta circunstancia, pues de repente nace un niño, hijo de quien es, en el extranjero, en donde se sabe, es público, que los servicios de salud son muy buenos. Bueno, pues la gente de repente se ofende con eso, ¿no? Porque algunos sí pueden y el común de los mexicanos no podrían acceder a ello. Miren, si el Seguro Popular, que tanto fustigan, no estaba funcionando al 100% sus capacidades o había cosas que corregir, pues había que corregirlas, pero no había que extinguirlo. Y menos si no tienes con qué sustituirlo. Y todavía menos si dices, no, lo vamos a arreglar hasta diciembre, dicen unos, otros dicen el 24. Y además hablan de una gratuidad que no está plasmada en la ley, no la van a poder dar, a menos que hagan caso de iniciativa del PAN que se está presentando, para que entonces pueda garantizarse esa gratuidad. Por supuesto que ofende cuando estas notas, que no debían de ser más allá de una familia, pues a la gente que está padeciendo que realmente son temas sensibles, dolorosos, que preocupan a los mexicanos, y sobre todo a los directamente involucrados, a los familiares, pues que se tengan ejemplos como este. Entonces, yo lo que considero es que al final no tendría importancia en donde nazca un niño. Lo que aquí tiene verdadera importancia es que el sistema de salud de México esté colapsado por la improvisación, por la ocurrencia, y como ya se dijo, por la ineptocracia de los funcionarios. Por eso se requiere mucho más que 10% de técnico. ¿Por qué no pedimos no el 90% de honestidad, el 100% de honestidad, pero también el 100% de capacidad, para que se ponga la gente que puedan resolver los problemas que plantean situaciones tan graves como los del sistema nacional de salud, en un país como el nuestro, de las dimensiones que tiene, de la complejidad que tiene la diversidad de comunidades, y la dispersión poblacional que tenemos, en donde se les tiene que atender. Entonces, hace falta funcionarios que además de ser honestos, sepan, y sí los hay. O sea, no debe de ser nada más la honestidad, o el amiguismo, o el compadrazgo. Y bueno, por supuesto, más allá de Tabasco también lo hay. Entonces, lo que necesitamos es simplemente que esto se tome en serio. ¿Y cómo resolverlo? Lo que decía la compañera anterior, ¿qué va a pasar? Pues lo que tienen que hacer es reconocer que se equivocaron, corregir de inmediato, atender a la gente que está precisamente en falta de esa atención, y entonces poder plantear y llevar a cabo todo el proceso de, digamos, implementación del Instituto Este Nacional que quiere implementar. Cuando se instaló el Seguro Popular, tardaron más de dos años. Y luego, una vez que se aprobó, tardaron siete meses en poder irlo probando. Se hicieron pruebas, estudios actuariales, cálculos, cuáles son los presupuestos. Aquí nada de eso hay. Bueno, pues claro, se convirtió en un desastre, pues no podía ser de otra manera. Gracias. Digo, el enorme ventaja que hoy tienen a los que el presidente les llama fifí, es que ahora tiene un nieto llamado fifí por él. Así es que ya va a dejar de fregar a los fifís. Ahora, la segunda pregunta es, ustedes como grupo político, pues aquí trajeron aquí en el Senado a madres en el tema de las guarderías. Ganaron muchos amparos. Y Andrés Manuel lo presumió de que como el viento a Juárez. Ahora el PRD está haciendo lo mismo con los padres de familia, madres de familia sobre todo, con los niños con cáncer y el secretario de salud, pues muy grosero, responde muy altaneramente, y de que todo está bien. Aquí la pregunta es, pues si ya los amparos no sirven, porque a los señores del gobierno no hacen caso, incluso aquí tenemos dos casos, uno que aquí lo acusaron de que había faltas económicas de la línea 12 y se le acusó de corrupción, en la pasada legislatura, acá, 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 en los cristales, y ahora aquí dice que es incorruptible. Entonces, ¿qué otra opción tienen? Yo le pregunté al PRD si iban a hacer acciones penales, ya de otro nivel. Pues nos lo contestaron. ¿Ustedes qué opinan ante esta situación? Claro que sí. Por supuesto que vivimos en un estado de derecho, la opción es esa, por supuesto, y no fuera de cualquier declaración del servidor público, del nivel que este sea. Creo que las acciones legales, en su momento que bien mencionas, de las estancias infantiles, por supuesto que surtieron efectos y los resultados están a la vista. Incluso algunos continúan con los efectos que están ahí. Y en el tema de lo que tú mencionas del PRD, yo estuve escuchando un rato la conferencia de prensa de los legisladores de ese partido y creo que también es una ruta viable. Por supuesto, hacer un llamado respetuoso al Poder Judicial para que se atienda a la brevedad. Estamos hablando de vidas humanas, de enfermedades graves que se tienen que resolver de inmediato. Entonces, por supuesto que esa es la vía, el Poder Judicial tiene que estar a la altura de las circunstancias. Estamos viviendo tiempos muy complicados como nación, las instituciones están a prueba y creo que esa es una vía, es una de las tantas vías. Creo que la oposición en este país está actuando, está de la mano, está hombro con hombro con los ciudadanos que se están viendo afectados en sus derechos y por supuesto creemos que las vías legales son las efectivas. Un llamado respetuoso al Poder Judicial para que esté por supuesto a la altura de las circunstancias y que también tenga sentencias que sean sentencias revisando el tema humano principalmente, que los jueces y las juezas pues vean precisamente lo que se está afectando y lo que está en juego que no es un tema menor. Y ya para concluir de mi parte, ya es un tema más económico, se había prometido que no iba a haber petición de deuda externa, ya van dos veces que se hace al anuncio en la Secretaría de Hacienda de Contratación de Deuda en estos 15 días. La segunda es la Reserva Internacional también está cayendo, acaba de hacer el anuncio Banco de México que en el año pasado hubo sus altibajos, a veces subía, pero había más bajas o más pérdidas en la Reserva Internacional y además el subejercicio económico. ¿Qué está pasando con todo ese dinero? ¿Dónde está subejercicio, contratación de deuda, pérdida de la Reserva Internacional? Ayer en la Tercera Comisión de la Permanente precisamente estábamos en las entrevistas que tuvimos con la maestra Raquel Buenrostro y con la titular ahora de la Oficialidad Mayor de la Secretaría de Hacienda y Decreto Público, no se mencionó ninguno de los temas que tú estás tocando, sí hacíamos énfasis los legisladores de Acción Nacional de que, de dónde iban a sacar los recursos públicos, independientemente de las compras consolidadas y del ataque a la corrupción que ha sido uno de los discursos de esta nueva Administración Federal, bueno, cómo se iba a ser más eficiente. No se mencionó ninguno de los temas que tú comentas ni de la deuda externa, entonces vamos a ver, esperemos que de entrada cumpla, ellos han dicho que no va a haber más impuestos para los ciudadanos mexicanos, ahora sí, y que van a ser más eficientes, que iban a ser más con lo que se tiene actualmente. Entonces, bueno, vamos a ver si efectivamente así lo hacen y que no exista el tema del terrorismo fiscal que también era uno de los asuntos que más nos preocupaban a los legisladores del PAN. Muchas gracias, no tenemos más preguntas. Compañeros, gracias por su presencia. Gracias.